Porque el norte nos necesita Juntos somos una sola fuerza Cobras y leones se unen en una misión para ayudar a nuestros hermanos de Piura Además Este arte de que gane siempre su jueguito de globo, de agua Lo resto a competir, a que compitan por primera vez Craig rompe su silencio y lanza un reto para el capitán de los leones EEG, nadie nos para